... ... Bueno, hoy es un día de presentación de resultados. Hace aproximadamente un año y quizá algo más, vinimos a esta misma universidad a presentar una iniciativa de Iberdrola y la Universidad Pontificia. Queríamos hacer un aula, queríamos que la universidad aportara su conocimiento a la empresa y que la empresa, digamos, aportara y diera sus necesidades a la universidad. Iniciamos ese proyecto con mucha ilusión, con recursos y volvemos al cabo del año a contar las cosas que hemos hecho. Hemos lanzado tres proyectos importantes, un proyecto muy importante que era necesario para nosotros sobre gestión de la innovación. La universidad tenía muchos conocimientos por todas las capacidades que tenía en proyectos de investigación que estaban haciendo y en esta gestión de los proyectos de IMAX de Masí, hemos estado viendo el proyecto ahora mismo arriba, nos han aportado mucho conocimiento de Iberdrola que nos ha venido muy bien. Hemos realizado un proyecto francamente interesante y de mucho interés para nosotros que tiene que ver con la reputación. ¿Cómo medimos la percepción que tiene la sociedad con respecto a las empresas? Hemos tenido la colaboración en empírica con el stand conjunto de la universidad, el aula Iberdrola y Iberdrola. Hoy queremos contar estos proyectos, pero no solamente queremos contar estos proyectos, queremos contar también nuestros planes para el futuro y cómo esta colaboración que empezó hace un año ha sido satisfactoria y cómo queremos seguir a partir de ahora haciendo nuevas cosas.